Con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes como el ocurrido hace poco más de un mes al término de una competencia deportiva en el kilómetro 1.5 de la zona hotelera, el comité organizador de la sexta edición de la carrera Charlie & Friends informó que se estableció una nueva ruta para la carrera a verificarse este sábado 31 de agosto a partir de las 6 de la mañana. En conferencia de prensa verificada en una plaza comercial de esta ciudad, el director general de la carrera Carlos Fuentes Becerril dio a conocer la nueva ruta que tomarán los participantes, aseverando que ya cuentan con los permisos para la realización de dicho evento, pese a que se habían cancelado todo tipo de competencias sobre el boulevard Cuculcán. La salida de la carrera será en el kilómetro 17.5 del boulevard, del lado de la laguna y los corredores de los 21 kilómetros o medio maratón llegarán hasta el kilómetro 28 donde se ubica la glorieta Fonatur. Posteriormente retornarán por el mismo carril hasta el punto de salida. Los participantes que competirán en los 10 kilómetros saldrán de igual forma del kilómetro 17.5 y retornarán en el kilómetro 22.5 pasando por el puente Nisuk hasta su punto de partida. Los participantes de los 5 kilómetros saldrán del kilómetro 17.5 y avanzarán hasta el kilómetro 20 y regresarán hacia la meta. Finalmente los competidores con Carreola saldrán del kilómetro 20.5 y terminarán en el kilómetro 17.5 donde tendrán su carril especial para no correr peligro con los demás atletas que llegarán a la meta. Cabe mencionar que la entrega de números y chips a los atletas participantes inició ayer y concluirá el día de hoy teniendo como ingrediente especial que los competidores podrán disfrutar una expo y contará con la participación de representantes de marcas deportivas además de que se ofrecerán conferencias acerca del deporte y la salud. La información de la carrera Charlie & Friends para Notivision Deportes.